Más de 20 mil millones de pesos destinó este año el Consejo Regional para apoyar las políticas sanitarias y también de recuperación económica de la población de nuestra región. Aunque estos ítems no estaban contemplados en el presupuesto original, los consejeros regionales de mutuo propio o bien por indicación del intendente decidieron innovar en diversos programas para aliviar la crisis sanitaria. Se han ejecutado casi el 100% de lo que tiene que ver con medicamentos, con listas de espera COVID, con lo que tiene que ver con infraestructura, camas clínicas. Eso ha estado muy bien ejecutado por parte del servicio y no ha habido inconvenientes. Incluso, agregó el consejero regional, se adquirió una cámara mortuoria, proyecto de 300 millones de pesos, la que afortunadamente no fue utilizada. Uno de los 400 millones fue un proyecto que, claro, generó escozor, pero efectivamente conforme a la proyección que se estimaba, íbamos a necesitar de cámaras mortuarias para hacer el tránsito entre el fallecimiento de la zona, el servicio médico legal y después la disposición de los cuerpos para poder ser sepultados con su familia. Entonces, claramente ahí uno de los análisis fue que no íbamos a tener las capacidades de cámaras refrigeradas. Hay que recordar, señaló Felipe Rojas, que en un principio se indicó que el aislamiento de los fallecidos debía ser muy estricto. Los cuerpos eran agentes contaminantes potenciales y de hecho había protocolos para no acercarse a los cuerpos, los cuerpos sellados. Cuestión que se fue despejando después en el camino, porque efectivamente se pudo comprobar de que los cuerpos no eran agentes contaminantes. Lo que no se ejecutó, eso sí, fue la compra de infraestructura y equipamiento en materia de vehículos. Efectivamente, eso está incluso dentro de una cartera de proyectos muy importante de vehículos que ingresan por la circular 33 para poder equipar a los servicios públicos, municipios, servicios de salud, consultorios de vehículos motorizados. Y eso se debe a que la DIPRES ha dado freno y no ha dado paso en realidad a ninguna inversión en ese orden. Por otro lado, y respecto de las ayudas a los pequeños comerciantes y empresarios de la región, se invirtieron más de 12 mil millones de pesos. Hemos invertido más de 10 mil, casi 12 mil millones de pesos en reactivación económica que va directamente relacionada con el micro, pequeño, mediano, emprendedor, empresario. Para el año 2021, el consejero regional señaló que están trabajando en un presupuesto de reactivación de manera de sacar a Tarapacá lo antes posible de la crisis.